Sí, el agradecimiento es como yo siento, que siempre es como el canal a de verdad sentirte plena, sentirte feliz. Porque esto que te decía, ¿no? O sea, todos los días nos bañamos, ¿verdad? ¿Verdad? Todos los días nos bañamos. ¿Tú te bañaste todos los días? Yo sí. Aunque sea baño, ¿cómo se dice eso? Baño de esponja. ¿Baño ruso? ¿Baño ruso? ¿Cómo es? Nada más en la pura cabeza también. No, eso no es daño, no sonido bien. Porque yo digo, baño de arnón, la salita y el motor. Aunque sea así, pero diario. Pero no nos percatamos de que es un privilegio tener agua caliente de manera fluida. Claro, eso es maravilloso, sentir el agua caliente en pleno indio. Exacto. Vi un video en internet magnífico que dice, hazte rico con tu basura. Está genial, te lo voy a pasar. El chiste es que termina diciendo, si tú estás tirando basura, es porque tú viste para poder consumir esto. Tienes razón. Entonces, te hace rico porque te haces consciente de tu plenitud y de tu abundancia. Tienes razón. Tienes razón. Sí, sí. No lo he pensado. Pero fíjate, eso que dices de la basura. Nosotros pensamos como que por default están esas comodidades, ¿no? El otro día, este, estaba yo sola y fui al baño y no había, no había tu pleno. Sí, qué barbaridad. Ya no alcanzo la compra. Esa cosa tan sencilla ha sido parte de lo que yo en general, o sea, ese estilo de vida, ese estilo de vida está aquí. Me tocó pues una cultura, una familia que me permitió, me brindó oportunidades como para poder desarrollar este estilo de vida. Si he nacido en África y a lo cual no hizo recursos, pues me acostumbro a otras cosas. Y esos niños de África, ¿tienen otras cosas que agradecer? Sí, o sea, como por ejemplo, yo en este momento, este, no tengo la facilidad de salir a mi casa y que haya un árbol y sentarme en, este, recargar en este árbol. Y un niño que vive en una comunidad, no, en Santa África, una señora, una persona, tiene esa posibilidad, ¿no? Y esa posibilidad, este, que tiene, le da otro tipo de experiencia y otro tipo de aprendizaje. Así es. También para mí entiendo que el agradecimiento es un estado mental, es una decisión mental en donde abres tu mente, dejas de resistirte a lo que estás viviendo y abres tu mente a vivir plenamente lo que has elegido vivir en la semana. Sí, claro. Y entonces, el ser agradecido me permite ver las cosas de otra manera. Sí. Me permite ver las cosas de otra manera. Sí, claro. Y entonces, eso en mi experiencia me funciona. Desde que empecé a hacer conciencia de que todo sea, de que todo se puede agradecer, de que es un estado mental en el cual yo puedo agradecer para ver las cosas de otra manera. Entonces, veo las cosas de otra manera. Y fíjate, tú puedes estar diciendo ahorita todo esto y yo también, y habrá quien reflexione y diga, pues la tienen bien chido, ¿verdad? O sea, pues tienen agua caliente, tienen papel higiénico y pues tienen una vida holgada, no sé, o sea, lo que estarán pensando. Pero pueden estar pensando, pero a mí, que me corrió mi esposa y que no tengo donde estar, o no sé, O cosas así, este, podemos decir, pues tuviera una vida más afortunada quienes están hablando y yo que estoy oyendo no la tuve tan... No, 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 no. Que eso es como, lo que estoy diciendo es como esa respuesta de por qué hay personas que sienten que tienen una vida horrible y hay personas que sienten que tienen una vida hermosa, ¿no? Que para mí eso es, es...